Ya seguimos con el video, vamos a seguir molestando. Hola Diles a las paseñitas. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy querida. Hola, hola. Hola. Sigo. Lo que amo es cuando a las chicas de La Paz. Saludos. Una por una. Saludando a La Paz. Un beso, un saludo a todos. Qué hermoso voy a estar con ustedes. Un abrazo. Hola. Sigo con las paseñas. Lo que ando. Como son las de mi curro. Rosemary. Salud. Salud para todas. Con cariño. Famosísima. La Paz y la Paz. Y el de que está súper entretenida. Se ha conocido. Sí, ya. Se ha conocido. Y esta guapura. Yo no sé qué hizo. Hey. No sé qué hizo. Saludando, saludando. No sé qué hizo Lidia. Hace años que no la veo. ¿Te acuerdas de la última vez en la misma casa? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé qué hizo. Voy a hacer allá. Si a ustedes les parece. Perfecto. Lo que quieras hacer. No me ha pasado de menos ahorita. No me ha pasado de menos ahorita. No me ha pasado de menos. Ya, aquí está. Todavía no he terminado. El esposo de Hélder, como siempre, ayudando, famosísimo, el ídolo de la juventud. Solita. Así es, no cree que todos bailamos.